Hola, hola, miren, vamos a hacer, voy a hacer unos rollitos de carne, aquí tengo la carne ya lista, miren, tengo milanesa, tengo nopales y tengo queso panela y aquí vamos a poner a asar nuestros jitomates para hacer la salsa, miren, a ver que rico nos van a quedar estos rollitos de carne, le voy a poner este rollito aquí, miren así con esos jitomates que vamos a hacer, los ajos, ahorita los voy a poner, pero primero, miren, vamos a sazonar la carne, ok, tengo sazon de, tengo ajo, este no tiene sal, es puro sazon es puro ajo en polvo, le voy a poner así, miren, estos rollitos nos van a quedar bien sabrosos, miren, este es el ajo le voy a poner estas especies, este trae de muchas especies, trae ajo, trae cebolla y otras especies que trae ahí, pero le vamos a poner esta, miren así miren que rico nos va a quedar, miren nomás, y aquí tengo ya los nopales también, ahorita los voy a cortar para irlos enrollando con su pepito y su nopales, y su nopales, y su nopales, van a ver que rico nos van a quedar ahorita, miren miren, ok, ahí está, vamos a hacerlo bien sabrosos pues miren aquí estoy haciendo mis rollitos, miren, así le ponemos su pedacito de queso lo estoy utilizando, lo estoy utilizando panela, pero esto es al gusto, lo que quieran ponerle le ponemos un palillo aquí para que no se nos vaya a desenrollar, miren así aquí los llevo ya, miren, apenas llevo tres pero ahí vamos poco a poco haciendo nuestro rollito miren, miren, el quesito, me quieren poner mucho, poco como ustedes gusten yo le pongo más o menos así miren, este pedacito así, este cuadrito y ahí vamos, miren, los quesitos mates ya casi están vamos a dejarlos que se doren bien doraditos, miren, aquí están los quesitos y las cebollas ahí van, miren, ok, y seguimos haciendo nuestro rollito, miren, con su pedacito de nopal y su pedazo de carne y le ponemos su palillo como les digo, para que nos queden los rollitos, miren así ahorita los vamos a poner a freír, ya tengo la cazuela aquí, pero todavía no las prendo porque primero quiero hacer mi rollito vamos a ver qué rico nos van a quedar estos bien deliciosos, bien sabrosos los invito a que los hagan miren, miren, nuestros chiles, nuestros tomates ya estuvieron los voy a poner aquí, los voy a llevar a licuar ahorita ya tengo el aceite calentando para poner a dorar nuestros rollitos miren, vamos a echar la cebolla, los ajitos esto es lo que le vamos a poner miren ok, y yo le voy a poner pero chiles de árbol porque me gusta que quieran más picocitos ok, no muchos pues, pero con esos la vamos a poner y la vamos a llevar a licuar ahorita solo le voy a poner poquita agua miren, estos rollitos son los que me salieron miren, de carne es todo lo que me salieron ahorita ya los voy a poner aquí a freír nada más estoy dejando que se caliente bien el aceite para ponerlo ya a dorar ok, miren, ya los voy a poner aquí a que se vaya dorando la carnita miren nada más que pues esto va a brincar por por el nopal porque ya ven que siempre suelta babita pero ahí vamos miren nos vamos a dorar por ambos lados para por todos los laditos para que se dobe bien, bien la carnita miren miren ahí tengo ya ahorita voy a licuar la salsa miren, eso se doran estos se doran la carnita para ponerle su salchita, miren miren ya ven que ricos nos van a quedar estos rollitos miren bien delicioso bien delicioso miren como les digo esto pues siempre salchita por el nopal pero pues no importa miren miren y así nos vamos a dejarlas que se doren bien doradita la carne y ahorita le vamos a seguir mientras vamos a hacer la salsa miren que rico se esta dorando bien rapido miren wow la verdad que eso va a quedar bien rico eh bueno otra le seguimos miren así sigue nuestro rollito bajándose pero ya le fue la salsa ok 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 la voy a poner a freír en esta charola mientras que ya están doraditos pero os quiero madurados miren miren ah yo la he hecho así un poco aguada le iba a dejar mas en fresita pero no para que tenga frijito miren miren que rica va a quedar esta salsita y otra vamos a poner ahí a bañar ahí en esa salsita y ya están listos pero vamos a dejar que libre miren nomas que rico miren nomas que chulada eh miren miren nada mas cuando se lo van a comer a comer a comer a comer acuérdense de quitar el palito porque pues tienen palillos para que no se los desenrollen miren miren que ricos que estan quedando miren miren la salsa ya esta hirviendo pero ahorita la vamos a poner acá miren nomas que chulada de salsa y lo que me gusta viene en chiloquita eh mmm ay no viene mucho jajaja pues miren ya estuvieron la salsa ya esta hirviendo miren mmm ok le vamos a agregar salecita miren este es al gusto eh la que guste miren ahora vamos a agregar nuestros rollitos de carne miren que se cocinen ahí bien ahí bien bien suavecitos que nos quede la carne bien de por si ya esta dorada miren ya esta doradita pero la quiero poner ahí que se dore que se cocine bien miren nomas que agarre todo ese juguito de la salsa todo lo enchilosito wow pero pruébenlos y verán que ricos van a quedar estos miren 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 ahi van ahi van ahi yo hice muy aguadita la salsa como les digo porque quiero ponerle arrocito y mmm bien rico yo siempre ando mmm saboreandome empujando porque se me antoja porque a mi me gusta mmm por eso siempre ando mmm porque esta bien rico bueno a mi me gusta lo que yo hago me gusta lo que cocino espero que ustedes también por eso me ven que diario me ando saboreando cada que estoy cocinando y siempre tengo que hacerle mmm porque no se ya asi es la costumbre de hacerle miren wow ven que sabroso nos van a quedar estos rollitos de carne como les digo pueden hacer la salsa mas espesa menos molida pero no cada bueno aqui son cada quien los gustos de cada quien verdad yo los quiero asi mmm eso si les digo esten chilosa eh mmm ok miren nomas esto como ha quedado miren miren nomas que ricos wow miren nomas ay no a poco no se les antoja mmm miren aqui me voy a servir ok unos dos en este miren nomas ya ven les digo que por eso quería con salsita miren para mojar el arrozito mmm y esta bien rico esto y esta bien rico esto no mas que es asi mmm aparte del chiloso esta caliente pero miren que rico nos ha quedado esto ya lo voy a apagar aqui no quiero que se nos seque la salsita miren nomas esta salsita y con el arrocito mmm mmm esta super sabroso esta super sabroso el sabor que tiene la salsa agarra un sabor tan rico muy muy delicioso miren nada mas como les dije acuerdense del palito vamos a ponerle una toalla abajo vamos a ponerle una toalla abajo porque este plato esta bailando asi ok miren nomas miren que facilito se parte esto miren su quesito su quesito su nopalito mmm que delicioso eh mmm el sabor que le ha dado el nopal el quesito la carnita mmm que les puedo decir a poco no se les antoja miren mmm esta riquisimo miren el palito aqui va para afuera porque no queremos burcarnos verdad miren el quesito mmm miren aqui tengo tortillita mmm miren aqui tengo tortillita igual se pueden hacer un taquito ay no esto esta sabroso miren 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 nomas vamos a robarle un pedazo de queso a este miren 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 nomas asi bien bien delicioso que estan estos rollitos se los recomiendo mmm estan super deliciosos bueno es todo por ahora espero les gusten preparenlos pruébenlos para que vean que sabrosos y deliciosos estan bueno es todo por ahora saludos bendiciones y nos vemos en el proximo video bye bye